Un saludo muy inesencial para la gente que nos está acompañando en este programa. El tema nos dice Ben Rumbero, llegó el rumbero, vamos a bailar. A la manera y al compás de la Gloria Patancera dedicando este tema para el loco que ya se la pisa. Vamos a bailar, nos dice. ¡Baila! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Ahora llegó el rumbero y se formó la rumba! ¡Qué cosa! ¡Sabroso! ¡Ahora llegó el rumbero y se formó la rumba! ¡Sandy Ben! ¡Más otra! ¡Dice! ¡Ahora sí que le sona suena los cueros y pelo! ¡Ahora sí que le sona suena los cueros y pelo! ¡Y ahí vuelvo a Lucho de Nalón y su chinita! ¡Salud! ¡Dice! ¡Llegó la gente de Sonido Siboney! ¡Y ahí vuelve Chiquibix! ¡Vámonos! ¡Cristo! ¡Pello de los daños! ¡La rumba se ha puesto buena! ¡Y ahora la gente goza! ¡Qué cosa! ¡Para Javi Ramírez! ¡La rumba se ha puesto buena! ¡Y ahora la gente goza! ¡Amelito y los amancos en ese! ¡Hasta el valle de San Fernando, California! ¡Claro fuego! ¡Ahí está el sonido revolución! ¡Con Placido! ¡Manda Matancera! ¡Es la gloria Matancera! ¡Dice! ¡Ahí está mi vendedor elitín! ¡Fue en el timencio! ¡Y baile el rumba! ¡Ajá! ¡La rumba que al rumba! ¡Esto es llamado Pai! ¡Dice! ¡Baila con el rumbero! ¡Ruele el timencio! ¡Y baile el rumbero! ¡Para Nelly Elena! ¡Buen al acuero timpero! ¡Para Javier Juárez! ¡Pero es muy liger! ¡Toda la raza loca! ¡La 23 de Lima! ¡Y baile el rumbero! ¡El pintote! ¡El fecegado en vez que baile está chupando! ¡Viene el timbalero! ¡Ahí está agua! ¡El timpero! ¡De color azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya con sabor! ¡Ajá! 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 ¡La fleximanía! ¡Ahora los metales! ¡Ajá! ¡Y ese vargas! ¡El pesaña! ¡El ángelo! ¡Veniendo los baños de la nueva voz! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Echale sabor! ¡Ajá! 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 ¡Edíjale esos amores! ¡Hoy nos acompaña la guapísima Sandy Verde! ¡Ajá! 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 ¡El garocho! ¡Ajá! 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 ¡Vaya con sabor! ¡Ajá! 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 ¡Dale los buenos y veros! ¡Los frescos! ¡Love! ¡Dolor! ¡Zuri! ¡Lorecita! ¡Héctor Luna! ¡El edu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay en Barrientos! ¡Vaculta el criminal! ¡La Hucal Mancini! ¡Pimpo! ¡Lamor! ¡Échale pa' atras a la que baile mi niña Andy! ¡Ajá! ¡Sulú para esperarla! ¡Ajá el depito! ¡Para el Jimmy de la Argentina! ¡Siempre la conga! Ahí están mis bailadores Jimmy Colonia, Argentina Rosita Rosita, Rosita, San Juan de Arredor Mix de Lope La Lope ¿Viene de la Mercedes? Ajá, ajá Ah, del gimnasio Oye, qué sabor La Lito Mix Contando ya la Llegó la descarga andillana Ahí están producciones Pinocho Ajá Dicen ¿Cómo se llama? Baile primero ¿Qué? Échale pa' atrás a la que baile mi niño el salserín Ajá Crazy Boys Guanalá, Familia Díaz Es Coquito el Bello El Mancha Rayas Los Pollos Locos Ajá Baila con sabor Esa noche descarga andillana Tridimensional Y el anfitrión de ese programa La Roca Sí, Bonet Caribe Caribe Allá La Conda Jorge La Voz de Raco Mix de Lope La Conda Ahora las romerdas Ajá Ajá ¿Su mamá de quién? Dice Ahí va para ver el sentido Ya sabía El Barri Para mi niño El Barri Junior El Bus Los Curbacones Y la Río Blanco Para Jackie Para Jackie Para Jackie Villal Sí Ah, para nombrecitos Dice Las Trompetas ¡Puepa! Ahí se disco Se les ponjado Allá en la colonia Moreno Se pita Ya no vengas Discos rayados Ni porque son copacos Gabo Next El tío Gambo No, 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 no No, no, no No, no, no Ese sí es el Gambo La Roca ¿Cómo dice? Carocho Mi 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 Te está llamando y también El timbero Baila con el sabor Dice Baile el timbero Y baile el rumbero Baina los cueros Timbero Que el rumbero Es muy viejo Se va En el timbero Y baile el rumbero Mi niña Andy Aja Bix Господes Pantan μ Bueno, pues este tema que nos dijo La grabación que lleva por título Ven rumbero